Hoy quiero compartirles una mala noticia. Después de un paro que duró unos meses y del que les conté anteriormente, Islandia ha reanudado la caza de ballenas, aunque ahora la caza deberá hacerse con requerimientos más estrictos y mayor supervisión. La oposición a esta práctica, según una encuesta reciente, ha aumentado en un porcentaje significativo en los últimos años, incluso en Islandia. Los defensores de la conservación de ballenas subrayan que estos majestuosos animales ya enfrentan numerosas amenazas, como la contaminación, enredo en redes de pesca, colisiones con barcos y el cambio climático. Ven la reanudación de la caza como un retroceso en los esfuerzos para protegerlas. Sin embargo, algunos creen que podría ser un paso adelante hacia el fin de la industria ballenera en Islandia. Tienen la esperanza de que las nuevas condiciones y restricciones no se cumplan adecuadamente y que el gobierno islandés deje de emitir licencias para la caza de ballenas en el futuro cercano. Esta controvertida cuestión sigue generando un intenso debate sobre la conservación de estos increíbles mamíferos marinos. Seguiremos la evolución de esta situación atentamente en los próximos meses. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!